En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que se nos muestra siempre como un Padre misericordioso esté con ustedes Del Evangelio según San Lucas Todos los publicanos y pecadores se acercaron a Jesús para escucharlo Pero los fariseos y escribas murmuraban diciendo Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos Jesús les dijo entonces esta parábola Un hombre tenía dos hijos En honor de ellos dijo a su padre Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde Y el Padre les repartió sus bienes Pocos días después el hijo menor recogió todo lo que tenía Y se fue a un país lejano Donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país Y comenzó a sufrir privaciones Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región Que lo envió a su campo para cuidar cerdos Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos Pero nadie se las daba Entonces recapacitó y dijo ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo estoy aquí muriéndome de hambre Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré Padre, pequé contra el cielo y contra ti Ya no merezco ser llamado hijo tuyo Trátame como a uno de tus jornaleros Entonces partió y volvió a la casa de su padre Cuando todavía estaba lejos su padre lo vio y se conmovió Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó El joven le dijo Padre, pequé contra el cielo y contra ti Ya no merezco ser llamado hijo tuyo Pero el padre le dijo a sus servidores Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo Póngale un anillo en el dedo y sandalia en los pies Traigan el ternero engordado y mátenlo Comamos y festejemos Porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida Estaba perdido y fue encontrado Y comenzó la fiesta El hijo mayor estaba en el campo Al volver ya cerca de la casa Oyó la música y los coros que acompañaban la danza Y llamando a uno de los sirvientes le preguntó ¿Qué significaba eso? Él le respondió Tu hermano ha regresado Y tu padre hizo matar el ternero engordado Porque lo ha recobrado sano y salvo Él se enojó y no quiso entrar Su padre salió a rogarle que entrara Pero él le respondió Hace tantos años que te sirvo Sin haber desobedecido jamás Ni una sola de tus órdenes Y nunca me diste un cabrito Para hacer una fiesta con mis amigos Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto Después de haber gastado tus bienes con mujeres Hacen matar para él el ternero engordado Pero el padre le dijo Hijo mío, tú estás siempre conmigo Y todo lo mío es tuyo Es justo que haya fiesta y alegría Porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida Estaba perdido y ha sido encontrado Esta parábola Que debería llamarse la del padre misericordioso Nos muestra el corazón compasivo Del Señor nuestro Dios Cuánto se alegra Por cada uno de nosotros Sus hijos, sus hijas Que en algún minuto Luego de errar el camino Luego de malgastar Todos los dones que nos ha confiado en la administración Luego que recapacitamos Y decidimos volver a la casa paterna El lejos de esperar Que nos humillemos Preparando el discurso de nuestra confesión Se adelanta a celebrar Primero en el abrazo Y en la fiesta de la conversión Un gozo desbordante ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros Somos ese hijo Que estaba muerto En verdad Estábamos como muertos Y gracias A la ternura de Dios Hemos vuelto a la vida Estábamos perdidos Por caminos muy lejanos Y hemos podido decir Y ahora Fuimos encontrados El mismo nos trajo De vuelta a su seno Con lazos de amor Y ternura Que el Señor Nuestro Dios Nos impulse En este día De la mano De la Virgen María Al terminar ya La segunda semana De la cuaresma A acercarnos A ese Padre Que siempre abre los brazos Que siempre Nos viste Nos pone anillo Y sandalias Y arma para nosotros La fiesta del perdón De la reconciliación Creo, Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento del altar Te amo por sobre Todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro De mi alma Más No pudiéndolo hacer Ahora sacramentalmente Ven espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que me separe de ti Que por intercesión De la Santísima Virgen María Les bendiga Aquel que es Padre Hijo Y epílito santo Un saludo